Hace mucho que no juego, entonces no me acuerdo prácticamente de nada Igual me cuesta un poquito hacerme un poquito otra vez a los mandos Y a todo esto Estábamos por descubrir, a ver Vale, esto es lo que tenemos puesto Vale, ningún problema con esto No sé si había algún tipo de De guía de lo que tenías que hacer No lo sé, pero bueno, el caso es que estamos aquí Tenemos que ir a... A ver, creo que se ve esto, sí Estamos aquí, tenemos que ir a recoger esto de aquí Así que vamos a ir, pues, muy fuerte Y nada, sin más, pues vamos a ir Porque al final del juego me lo voy a acabar Me gusta este juego Es un poco así sencillete, pero está bien para pasar un rato, ¿vale? Así que nada, vamos allá Esta señora me hacía cosas malas ¿Verdad? Oye tú Muere muy... muy salvaje Vale, si me tiro... Vale, ¿y aquí qué? Por aquí ya había estado yo Creo Uy, si está aquí mi amiga Uy, espera, esto no lo he visto ¡Vamos por aquí! Aquí no he estado Esto hay que verlo Pero había una manera... Eso es, había una manera de nadar más fácil Muy buena, Jujomaca Sí, volvieron las Pus Sí Sí, estoy aquí que al final de esto lo tengo que terminar Sea como sea A ver, una cuevita por aquí No lo voy a dejar a medias Uy, qué mala pinta tiene eso, tú Aquí, aquí he estado yo No ¿Y cómo pretenden que llegue ahí sin... A ver, ¿cómo era esto? Descubrimiento de cosas igual es así No No he terminado de entrenar y sigues Eh... No has terminado todavía, ¿en serio? Joder Yo he comido Me he dado unos largos en la piscina Eh... Me he puesto un café Casi me lo he bebido Vamos O sea Vamos, lo estás dando ahí Vas a salir a los Chochenhager ahí Bienvenido, Wall-East Qué barbaridad No he entrenado yo tanto, vamos En mi vida he entrenado yo tanto tiempo Eso sí que es meterle horas A ver si cuando vuelva te pillo, ¿no? Estaré aquí un ratito Si vuelves y te da tiempo, bien Si no, pues nada Gracias por pasarte a saludar Vamos a hablar con la señorita Ojo, es que no me acuerdo ni cómo se hablaba con la gente A ver Aquí Ya no están ¿Quién es? Armonio, ¿ocurre algo? Escuche voces y la seguí hasta aquí Pero parece que se han desvanecido Estas minas dan bastante yu-yu Pero he conseguido una piedra de fusión Me la regaló un perro fantasma ¿Un perro aquí abajo? Me dijo que por aquí había dos brazaletes enterrados En ese caso, sé cómo ayudarte Combinemos nuestra magia ¿Estás lista? All right Con este último poder te convertirás en una superestrella Supergenio espectacular Muy bien Con esto igual puedo... Ya me acabo el café casi Estoy ya... A quedar sin café muy rápido Baile sísmico Vale El baile sísmico mueve la tierra También hace bastante daño a los enemigos Baila hasta que vas a aparecer con el pulsa Por lo menos Se bailaba así Vala Vale Me imagino que se romperá todo esto Brazalete de derecho Vale Así abriré cosas Me imagino que se bajarán Algunas piedras también por ahí Igual aquí abajo se forma un puente o algo Tirando alguna roca o algo así Porque si no, ya no hay más poderes O sea... Esto... Esto... Esto ya no hay más Pues no ha pasado nada No quiero... No quiero... A ver, me voy a dar con los pinchos No quiero No quiero Me falta alguna cosa Algún poder Yo creo que no Con esto no llego A ver, había alguna ¿Cómo he hecho eso para abajo? He dado un golpe para abajo y no sé cómo Eh... Socorro Es que no me acuerdo No me acuerdo de nada No Uy, que horror Uy, que horror Sé que con el... Con el trompazo este Se podía saltar hacia abajo Pero no me acuerdo cómo Y va a ser un problema Porque seguro que lo tengo que usar Esto es lo que pasa Por pasarte una semana y media Dos semanas Sin jugar a un juego Se te olvidan las teclas Está muy bien Está... Está... Chachi pistachi Bueno, lo solucionaremos Eh... Vale, tengo que ir por ahí arriba A ver si me abren el camino Que me imagino que sí Me imagino que sí No es seguro Pero me imagino que sí Uy A ese pavo no lo he visto yo Vale, ya sé por qué He pasado tan rápido que no... Vale ¿Cómo era esto? No 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 Madre mía Ah, vale Es con el otro Vale, 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 vale Entendido Ya lo he encontrado Ya sé usarlo Vale, ahora solo me falta encontrar el sitio al que tengo que ir Será por aquí Si no... Estoy demasiado equivocado Comprobemos No pasan cosas Así sí Ah, vale Muy bien Uy, perfecto Ya tengo tres Serán cuatro para... Uy, uy, espérate Oye Oye, pues tierra Ola, 999 Madre de Dios Vale, esto se puede... Entender Uy Vale, pues nueva zona Vamos Vamos, Antae Eh... ¿En serio? Vale ¿Y dónde está el otro brazalete que necesito? Vale, en la cueva esta de aquí abajo No podía hacer nada usando ninguno de los poderes Y debería haber podido, ¿verdad? O eso creo yo La otra puede estar por aquí Puede estar aquí Puede estar aquí Puede estar... Ahí no Puede estar aquí Puede estar en muchos sitios Habrá que ir Habrá que ir por aquí A ver Ahora que ya tengo todos los poderes Debería poder hacer todo Es de suponer Así que me voy a ir otra vez al pueblo A ver dónde estaba aquí La estrella Esto era para guardar No, aquí no Este juego tiene un problema de guía Que no pasaba en los anteriores Y es que no te dicen dónde tienes que ir En los anteriores siempre te daban alguna pista De qué tenías que hacer En el siguiente momento Vale Superpelota Invecilidad No, invecilidad no Esto es ¿Cómo? ¿Acomol? ¿Acomol? Pero esto no estaba antes ¿Cómo ha salido esto aquí? Madre mía Tenga un buen día A ver El pueblo está Tal que aquí Nada Vamos a recorrer un poquito Tardemos demasiado Pero bueno Muy bien Vámonos por aquí Menos a la enferma Vamos a curar un poquito A poner las espadas Por si me encuentro con algún jefe Que siempre viene bien Espera ¿Cuántos corazones tengo? Tres Necesito otro Voy a intentar hacer todo lo rápido que pueda Para que no Para no estar demasiado tiempo por aquí dando vueltas Y ya está Porque como no hay sistema de pistas Pues ¡Ay! ¡Cago en! Habrá que conformarse con Con hacerlo rápido sin más Al final yendo a los sitios Yendo a los sitios que están Con sitios a los que poder entrar Pues debería ser suficiente A ver Esto era Tal que así Sacamos la cuerda Y ahora La roca ¿No? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué calvario! A ver ¿Qué calvario! Y esto que Ah, sin más ¿Por qué poder subir ahí arriba de alguna manera? ¡Por Dios! No ¿En serio? ¡Pues qué bien! ¡Maravilloso! Vale Pues si ahí no es Aquí Tengo que mirar aquí A ver Uno, dos Serán tres pantallas Voy a mirar ahí A ver Si puedo subir En alguna parte ¡Uy! ¡Demonios! ¡Qué caída más tonta! ¡Gracias! Amigo Agradecido El es aquí ¿No? Sí Aquí tiene que haber también alguna manera de poder subir ¿Me puedo equivocar? ¿Cómo no? No Pues va a ser que no Ay mira Con ese me curo Qué guay Hombre Cómo echaba de menos las sardinas en lata No sabía que dándole a Al baile curativo Me curaba a mí también Está bien tenerlo en cuenta La verdad Para cuando lo esté pasando Pues ahí ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Hay un cacharrito Puedo ir aquí En viaje rápido Pero es que aquí hay otro Con lo cual Vamos a ver Ay Dios mío Esto es un fallo bastante gordo De diseño del juego El hecho de no tener Un sitio donde mirar Qué tienes que hacer a continuación Es un fallo bastante gordete La verdad Vale Vale A ver No En una habitación vacía Voy a retener aquí No Pero igual esta me dice Qué tengo que hacer Desconectaría cada vez que salvar A una mediogénia Vale Tengo algo para ti Es la carta del monstruo De la Nifapet Pescador Vale Vale Sí Dame Ah no No tengo Pero si me has dicho que sí Me ha dicho Parece que tienes suficientes ¿La quieres? Sí Pues ahora no Me ha dejado roto Pero muy roto Y nos Nos lleva A algún Brazadete Que nos falta Ay Dios mío A ver Es aquí Dónde está esto Es imposible Subir por ahí Nada Aquí no hay nada A ver Pues vamos a ir ahí A ver qué tal A ver si está Por ahí alguna salida Au Por cierto Ahora estás más calvo No estoy más ¿Cómo? No estoy más calvo Hombre Estoy igual de calvo Pero con el pelo corto Exactamente igual de calvo No te creas que Que se me han caído Muchos pelos Al menos se me caen los pelos Se van de viaje Más calvo Dice Se ha sido vergüenza Au Muérete A ver Esto no sé Si lo tengo hecho Uy Espérate Esto igual Se cae Coño Mira Hola Pues mira Aquí Aquí que nos vamos Qué guay Creo que ya tengo Las 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 pepitas Oh yeah Oh yeah Oh yeah ¿Eh? Ah Solo era esto Ya está ¿Cómo? ¿Cómo? Solo era una pepita ¿En serio? Ya está Madre mía Qué desastre Pues nada Pues me ha durado Un poco la alegría A ver ¿Era aquí? Era más Aquí A ver Tampoco nada Vale Pues nos vamos A ir ahí Para abajo A volver Un poquito Para atrás Y bajar A ver Qué tal Au A curar Pues curar Joder Si me cura Más que la comida ¿Para qué voy a usar Ya comida? ¿No? A ver Esto es por aquí Uy No me acordaba Que no había venido Por aquí A ver Uy pues sí Pues mira Qué bien Con la rana Gustavo Vale Muy bien Súper Bueno Por aquí tampoco He venido Con lo cual He sacado Un atajo Súper importantísimo Vamos a ver Vamos a sacar otro atajo Por aquí Ah no No hay atajos aquí Solo mucha joya A ver si hay cosas ocultas Cosas de temblores Alguna vasija Por ahí ¿Qué? ¿Qué hay aquí? Nah Vale Ah Me lo comí Uy ¿Qué es eso? Cangrejo dorado No sé qué dan Los cangrejos dorados La verdad Mando ya Alguno más Y no tengo ni idea De lo que dan No sé a dónde estoy yendo Me imagino que A otra Esta es nueva Ah no Esa es la de abajo Vale Un pack Vale Vale Oye tú Au Voy a pasar de aquí Me vas a matar Y no me gusta Buenas Paco Vale Ahí Otra pepita Creo que ya podemos Comprar La carta esa De la ninfa No sé qué Levanta Ah vale Que está esto Muy bien Me gustan estas pantallas Porque me dan monedas El simple hecho De que me den monedas Ya me hace feliz Me hace Me pone contento Moneditas Dineros Oye Pero sin pegar Además cuando cogen Todas las monedas Se mueren Es una cosa bárbara ¿Dónde estoy? Vale Vamos por aquí Esto tiene pinta De ser un truco Estupendísimo Para llegar a un sitio Otra pepita Y aprovecho para curarme Ya que estoy Pim A ver Espera ¿Puedo llegar a más sitios? ¿Comol? Anda Pues sí Voy a ir por allí Pero voy a ir por aquí ¿Qué grande es esto? ¿No? Madre mía Vale Si voy por arriba Conectaré con el amarillo Es algo que me apetece hacer Para ver Donde demonios estoy No sé ni cómo Lebro a esos pichos ¿He llegado ya al amarillo? Sí He llegado ya al amarillo Vale Pues vamos a volver A bajar Ay No puedo aprovechar Para ver esa zona Ahí sin Sin abrir A ver si yo voy Espera Aquí seguro Que se cae algo ¿No? ¿En serio? Si me meto No vuelvo a bajar Bueno ¿Qué le voy a hacer? Vale Creo que era por aquí A ver si encuentro El maldito brazalete Demonios Si no he seguido De correr ¿Qué le voy a hacer? Uy Uy Vale A ver ¿Cómo se frenaba con esto? Perdón Ya Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy A ver Venga Hecho Y hasta aquí no hay nada Curiosidad que tengo Buen hombre ¿Cómo te llamas? Si se puede decir Claro No se puede decir Mi nombre es un secreto de estado Tendría que matarte Eh Se lo puedes preguntar a Ustakio Te dirán Me llamo Ustakio Me llamo Is Ah Ahora te puedes quedar con la duda Me llamo Is Algo Puedes ser malo y malvao Y mala persona Me llamo Isi Isi de Me van a matar De Isidoro No Isidro No Isidro no Isidro caca Isidoro Como el gato Menuda infancia Me dio también mi nombre Y Me llamo Isi Porque me llama todo el mundo así Porque odio el nombre de Isidoro Y me gusta mucho más El El cortito Curioso que mi mute Tenga más letras Que mi nombre real Eh A ver ¿Dónde estoy? Ah Mira Ha conectado Ah Si esto pensaba yo aquí Que te llevaban al Esto quiero verlo yo Esto quiero verlo yo De verdad O sea Este señor te lleva al submarino Pero te puedes bajar por aquí también Qué curioso Oye No me No en serio No sé No sé Que algo Eh Para nada soy Wismichu O sea No Uy Qué rico Esto Y no hay más aquí Me siento estafado Con lo que me ha costado llegar Vale Vale Bueno Mi infancia fue con las comparaciones con Franco No sé qué es peor Lo tuyo No hay duda Pero 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 A ver Pero hasta cierto punto Porque a ti te lo harían a mala leche Pero tú sabes lo que es Cada vez que Vas a ligarte A intentar ligarte a una tía Le dices tu nombre Y te empieza a cantar la cancioncilla Eso te baja Eso te lo baja todo O sea No No hay manera Es horroroso Qué daño Qué daño Pero sí Lo de Franco es peor Pero bueno Cada uno tenemos nuestro Cada uno tenemos nuestro Nuestra cosa Porque además es eso Todas las tías de mi edad Se conocen la puñetera canción Absolutamente todas No falla ni una Es horroroso Oye Te estoy dando A ti también te va a matar Que más que dos simpáticos Todas Todas Pero todas Todas Y es como Bueno Mira Porque estoy intentando ligar contigo Pero Me tenéis Hasta aquí Vale Aquí no hay nada Horrible Horrible Aunque al menos me daba tema de conversación También es cierto No sé de qué me quejo A ver Tengo que dar ahora Toda la vuelta ¿En serio? Joder Y tanto Au Ah Puedo coger la estrellita Para irme ahí abajo Sí 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 Y Tengo que irme A este Creo Adiós café, te portaste bien conmigo Vale, vamos por aquí Y aquí ya continuamos explorando Uy, qué rico Las ondas avisables He estado probando hace poco el Pac-Man Championship de PS4 Madre mía, qué lío de juego con lo sencillo que es el Pac-Man Me lo he tenido que estudiar para enseñarle a mi hija a jugar Os podéis creer Qué si bomba para aquí, qué si saltar para allá Pero horrible Ahí va, tú Horrible, horrible Vale, esto va a ser cuestión de Terremoto y que salga de abajo Vale A abajo Un señor Un señor Un señor Un señor Un señor Un señor de terremoto No No Ah, vale Socorro, parece que he activado algún dispositivo de seguridad Estoy atrapado No te muevas No te muevas, te sacaré Vale Pues habrá que sacarle A ver, qué he hecho Qué he hecho, que estoy atascado aquí Vale Madre mía Madre mía Oh, fuck Está bueno No sé para qué se molestan en quitarme vida Si ya me puedo curar No sé para qué se molestan en quitarme vida No sé para qué se molestan en quitarme vida No sé para qué se molestan en quitarme vida No sé para qué se molestan en quitarme vida No sé para qué se molestan en quitarme vida No sé para qué se molestan en quitarme vida No sé para qué se molestan en quitarme vida No sé para qué se molestan en quitarme vida No sé para qué se molestan en quitarme vida No sé para qué se molestan en quitarme vida No sé para qué se molestan en quitarme vida No sé para qué se molestan en quitarme vida No sé para qué se molestan en quitarme vida No sé para qué se molestan en quitarme vida Me imagino que queda terremoto Efectivamente Habrá que pasar aquí rápido Ah, no, ya está Pues parece que he encontrado el sistema, ¿eh? Bien Eh, rompete, ábrete ¿Qué, qué, qué haces tú? Si antes hablo, antes me quedo atajado ¿Qué está pasando? Vale Aquí Uy, demonios Ah, vale, que ganan Hay pinchos, obviamente Eh, vale Bueno, al menos ha desaparecido el El bloque este Vale Vale El botón, idiota, el botón Estás a salvo Menos mal Parece que me he tropezado con un dispositivo de seguridad Estaba siguiendo una extraña energía Que me condujo a esta sala Parece que viene ese pequeño agujero en la pared Vaya, con la herramienta adecuada Podemos extraer la energía a través de él Ven a verme si necesitas una mente científica que te ayude Que te necesito Eh Eh, vale ¿Y qué, qué? ¿Y aquí qué? ¿Qué? Vale, me falta un brazalete, claro Oye, espera ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Tengo aquí cangrejos? ¿Qué hace esto? Comida legendaria Que restaura cantidades brutales de fuerza ¿Eh? Vale Eh Uy, ya está Tengo todo esto sacado Con lo cual Me queda ver ¿Qué me queda ver? El otro brazalete Tiene que estar en alguna parte Y o está en esta cueva de aquí No sé si veis el puntero O Aquí arriba No, esto es un paso No puede haber aquí nada Mmm Pues tiene que estar en esta cueva, ¿no? Porque ya lo he revisado todo Ya no me quedan masitos a los que ir Ah, mira aquí Aquí en este sitio Pues tendré que pasarme a ver qué hay Supongo que podré subir por ahí ahora Vale O vamos para allá Aquí el cangrejos El camaleón este no se ve El tío mas pesado De verdad A ver Tengo que ir Sí, por aquí Correcto Eh Jujomaca Ya tengo Tú imagino que no lo sabes Uy, esto lo he hecho Uy, esto creo que no lo he hecho Ya tengo puntos de canal Están Aparte de los de Twitch He puesto puntos de canal Si Ah, bien Puedes Si tienes alguna sugerencia De qué Te gustaría que hiciese Con los puntos de canal Que pudieseis hacer Eh Me lo puedes dejar Porque no tengo muy claro Cuántas cosas hacer ¿Vale? Con lo cual Si tienes alguna idea Pues será bienvenida De cosas que hacer Con esos puntos Eh Como no veo muchos Canales de Twitch Pues tampoco tengo muy claro Qué cosas hacer Así que Que se agradecería Algún Algún tip A ver Dónde está esto Tengo que Bajar Y bajar Y bajar Y bajar Pues nada Bajemos Y bajemos Y bajemos Y bajemos Pues creo que ya Ando cerca ¿No? Sí Au Tiene que ser por aquí ¿Y esto que enciende? Ah nada Bien Otro cangrejo dorado Mira que bien Ala Vamos para arriba A ver si encuentro El otro Brazalete Por aquí no está Paco No mola Uy Qué cambio de música Más drástica ¿No? De la felicidad Pasa al Al gotismo En cero coma Madre mía Vale Esto Uy es que hay un bicho Por ahí nadando Por ahí fuera Madre mía Qué cosa más fea Isidoro No mola Ah vale Estoy aquí Vale Conectado con esta zona Vale Y por aquí ¿Y por aquí qué hay? No mola mi nombre Isidoro Vale No Nada Terremoto Algo No Rayo Algo Creo que me falta Un poder Para saltar Para arriba O para darle O para darle la vuelta A las cosas Porque esto no es Ni medio normal Que no mola Que no mola No mola ni un poco A mí no me gusta ¿Para qué nos vamos a engañar? Pues no es por aquí Pues vamos Para el otro lado Me gusta más Asso No se asasó Parece No sé Otro idioma No se asasó Pues es posible Puede ser No sé por qué Cataluña me pilla bastante lejos Uy Hola Amigo Mira Tengo que volver al pueblo A que me den un corazón más Total Que a este juego No le puedo quedar mucho Pero yo estoy dando vueltas Como un tonto Porque no sé dónde togir Básicamente A ver Aquí arriba Hay un Hay una piedra Pero no No puedo romperla ¿Verdad? No puedo romperla Con lo cual Me quedo aquí Ah La puedo romper Desde Desde Ah Desde ahí arriba ¿Alguien sabe dónde está El segundo brazalete? Porque estoy harto De dar vueltas Como un tonto Joder O sea Es que no me queda nada Por descubrir Dónde el demonio Senta el segundo brazalete O sea Vamos a ver ¿Qué me queda? Ese paso me queda Y ya está Yo no he jugado Yo tampoco Pero es que Me están Me están tocando ya la moral O sea Es que no tengo más sitios Que descubrir Aparte de aquí abajo Que se abre Cuando tenga los dos brazaletes Que será el final del juego Pero es que no sé Dónde está el otro Aquí no puedo subir Aquí O sea Todo esto está ya mirado Esto está todo cerrado ya Esto está todo cerrado Es que no hay un puñetero sitio Que no haya mirado yo En el mapa Y no Aquí hay Hay una cueva Que no puedo hacer nada ¿Estaré ahí el brazalete? Pues no lo sé Puede ser Me da pereza Volver hasta ahí otra vez ¿Eh? Más que nada Porque tengo que dar Ah no Mira Me puedo ir ahí A esa estrellita Vamos a ver El bicho Este danzando Por aquí fuera Me da Mucha tranquilidad Es el pupo gigante El segundo brazalete Me está Me está Me está Me está Sublibellando ¿Eh? Que además Como no te ha Bueno señor Y aún me dura el olor Dejo el view Pues el olor ¿Por qué? ¿Qué le pasa al One Piece? Hombre Sé que son Sé que son 900 capítulos Pero como para sudar Suerte con ese brazalete Vale Gracias Nos vemos luego Paco A ver Y si me voy Aquí abajo A ver que me cuenta Igual me dicen algo Gracias Veo que tienes el poder De crear terremotos Utilizarlo para encontrar Los brazaletes De mi dueña Vale 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 Muy bien Guay A ver Me voy primero Al pueblo A cogerme los El corazón Me voy a dar un corazón nuevo Necesito Muy alto ¿Vale? Se tiene que hacer Trasplantes Entonces se los quitan Se los cambian a mafazos Ups Vale Y esto Espérate Gasto poco MP Pero ya que estoy Voy a gastar menos ¿No? Ah Aquí no lo venden Uy mira que bien O sea En cada sitio Venden una cosa Mira tú que bien Pues tendré que ir A otros sitios A ver A ver Esto estaba Aquí Venga Venga Dame un corazoncito De esos A crunch Perfecto Vale Si en cada sitio Venden una cosa Diferente Que venden aquí Esto ya es por curiosidad Por saberlo Ahorrador De De PM Igual aquí te dan Un ahorrador A ver ¿Dónde está la tienda? Ahí arriba Ups Hola amigo Superpelota 3 Ahorrador de MP Ahorrador de HP Vale Y aquí están La superpelota 3 Que no me interesa Lo más mínimo Así que Un ahorrador de MP No me faltará La superpelota ¿Hay dos ahorradores De MP? Vale Tenía que ir Quiero ver esto De aquí Madre mía Están ahora todos Los mensajes Ahí Quería ver esto De aquí El mejor sitio Es Aquí Supongo La forma Más rápida De llegar ¿No? Es que en esa cueva Tengo que poder Hacer algo Pero no Al final Al final voy a tener Que mirar Donde narices Está el brazalete Porque Igual Me dice algo Alguien En algún lugar No 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 Pues algo Tengo que hacer Con Vera No ¿Algo tengo que hacer con Vera? Es metálico. Ah, vale. ¿Estará aquí Vera? Esta es Vera, ¿no? Menudo día. Es como si me hubiera entrenado la energía. Pues, mira. De mí, para tú. ¿No? Si te doy un chispazo, tampoco. Pues, tampoco. Pues nada, nos vamos. Espera. ¿Tú me dices algo? ¿Y el jefe me dice algo? Eh... Un personaje con un insecto en la espalda. Diez pepitas. Madre de Dios. Ah, mira, me ha llegado. Mujer langosta. A ver, ¿tá qué hace? ¿Es esta? No, ninfo a gusano. Antes... Consigue precios reducidos en todas las tiendas de objetos. Vale. Algo a usar si me lo pongo. Si no, pues no. No me va a dar nada de una triste pista. Madre mía. Espera, hace mucho que no guardo. Igual, igual convendría. Porque como me maten, vamos, la tenemos pero bien. Ahora vamos a... A ver si... Si... Si todo el brazalete este... Estaría bien que te lo marcasen, de alguna manera. Estaría guay. Bien. Dale, guay. Hola. Au. Vale. Tengo que hacerlo todo otra vez. Madre de Dios. Podían dejar... Una vez hace los terremotos, dejar las cosas quietas, ¿no? Digo, no sé. Sería lo suyo. Esta es la cueva. No, no es esta la cueva. Sí. Vale, en esta ya ha estado. Esta ya la he hecho. Falta la otra cueva. Es por aquí. No, hombre. No, hombre. Dicho que no, hombre. ¿Aquí hay algo? No. Vale, es aquí abajo. Y aquí está la cueva. En esta cueva no sé qué tengo que hacer. No parece funcionar nada. Vale. Vale. Es decir, buen chico, ha dicho. O sea, no, no. No sé qué hay que hacer en esta. En esta. Y si no es aquí, no sé dónde más tengo que buscar. ¿Por qué pone el jefe laberinto? El primero me marcaba aquí que tenía que buscar algo, pero ya no. No sé dónde tengo que buscar ya. Me imagino que no será abriendo esto de aquí. Porque no hay más. Esto es lo único que no he sacado. Bueno, ah, mira, aquí. Este no lo había visto. Mira, que una cosa. Pues habrá que mirar. Habrá que mirar por ahí. ¡Ey! Habrá que mirar por ese sitio. Espero que no esté cerrado tan bien. Porque tela, ¿eh? ¿Qué hache tú? Y la forma más rápida de llegar, arriba. Arriba el poblado otra vez. Si no hubiese guardado aquí, abajo, me iría directamente. Me dejaría matar para llegar antes. ¡Epa, epa, epa! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, bicho! ¡Au! Chau. ¡HHH! ¡Ya! Gracias por ver el video.